Hoy ofrecemos algunos textos de la obra de José Antonio Ramos y de Sucre, que fue un poeta, ensayista, educador y autodidacta venezolano. Considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la historia literaria de Venezuela. Nos dice de él su biógrafo. Fue un poeta que cultivaba su dolor con alegría. Él dio todo lo que sabía y amaba, todo lo que pensó y fue capaz de sentir con impulsiva sinceridad. Ahora damos comienzo al primero de estos breves relatos. Espero que te gusten. A un despojo del vicio Pábulo hasta entonces de la brutalidad, ignorante de la misericordia y del afecto. Caíste en mis brazos amorosos tú, que habías caído y eras casta, reducida por la adversidad a lastimosa condición de ave cansada, De cordero, quejoso y herido. Interrumpida por quejas fue la historia de tu vida. Toda dolor o afrenta. Expósita, sacrificada a algún apellido insigne, fuiste recogida por quien explotó más tarde tu belleza. Ahora pensabas que tu muerte sería pública como tu aparición en el mundo, Que algún día vendría ella a liberarte de tus enemigos, la miseria, el dolor y el vicio. Que la crónica de los periódicos, registrando el suceso, No diría tu nombre de emperatriz o de heroína, sustituyéndolo por el apodo infamante. Agobiada tu frente con estigma oprobioso la injusticia, Doblegaba tus hombros el peso de una cruz. Cerca de mí, dolorosa y extenuada, Hablabas con los ojos bajos que muy rara vez levantados, Dejaban descubrir, vergonzosos, Ilusión de paraísos perdidos de amor. Tanto como por esos pensamientos, Se elevaba tu queja por la belleza marchita casi al comienzo de la juventud, Por la mustia energía de los músculos en los brazos anémicos, Por los hombros y espaldas descarnados propicios a la tisis, Por la fealdad que acompañaba tu flaqueza. Era la tuya una queja intensa, Como si estuviera aumentada por la de antepasados virtuosos que lamentaran tu ignominia. Era la primera vez que no la sofocabas en silencio, Como hasta entonces a los cielos demasiado lejanos, A los hombres demasiado indiferentes. Y prometías recordar y bendecirme a mí. A aquel hombre, decías, El único que te había compadecido, Sin cuya caridad te habrías encontrado más aislada, Que tenía los brazos abiertos a todas las desventuras, Pues, fijo como a una cruz, Estaba por los dolores propios y ajenos. Por no afligirte más, Te dejé ignorar que yo, Soñador de una imposible justicia, Iba también quejumbroso y aislado por la vida, Y que, Más infeliz que tú, Sin aquel afecto que moriría pronto contigo, Estaría solo. Fin Cansancio Gratitud más que amor, Siento por esa adolescente que cada tarde, A mi paso por delante de su ventana, Recompensa con una sonrisa mi trabajo agobiador del día entero. Su inocencia no se ha espantado de mi tristeza, Que trasciende y contagia, Para calmar mi desesperación, Ella responde a mi galantería con un tímido silencio, Mientras me envuelve en la más persistente de sus miradas dormidas, Atenuando mi propio dolor, Y el que acabo de recoger a mi paso por los barrios de la miseria y del vicio. Imposible el amor, Cuando el porvenir ha caído al suelo, Y la enfermedad de vivir arrecia como una lluvia helada y triste. Gratitud nada más para adolescente que me protege contra la desgracia por todo el resto del día, Siguiendome con la vista hasta que desaparezco entre los transeúntes de la calle interminable. Gratitud también para la naturaleza que a esta hora del año se viste de funerales atavíos, Haciéndome comprender que no estoy solo, Que cuanto vive, sufre, Y todo vive. Solo ella aparece eludiendo la fatalidad del dolor. Sobre su juventud se prolonga la inocente aventura de la infancia. Ninguna pena ha paralizado la alegre locura de su risa, Que es la de sus primeros años, A pesar de que ninguna frescura es tan deleznable en manos del tiempo, Como la de esa manifestación de alegría. Se diría que la naturaleza no resiste a su gracia y se deja vencer, Cuando la luz solar proclama su victoria, Triunfa en sus ojos la noche, Más luminosa cuanto más espesa, Como algunos mares tropicales, Más fosforescentes cuanto más oscuros. Con su tranquila alegría, No se aviene la aflicción que traza surcos en mi frente y doblega mi vida, Envenenaría su inocencia, Si la iniciara en el afán de la batalla sin reposo, Si en cambio de su misericordia, La hiciera comprender, Como asfixia la angustia por la ambición asesinada. No he de ayudar, En contra de su bienestar, A la desgracia oculta de cada momento, Que se acerca como una ola hinchando, El seno rugidor. Es cruel, Adelantarla en pocos días, A los desengaños que no aplazan su venida, Y a los torvos pensamientos que ciñen las frentes mustias en fúnebre ronda. Con misericordia correspondo a la suya, Si de su quietud me alejo con el estéril miedo de la vida, Huyendo de la sonrisa que enlaza. Ni vale más el amor que este suave recuerdo Que conservaré de su aparición en momentos de mi más rudo vivir. Hundiéndose en el tiempo, Su figura despierta efectos tranquilos, Cual convienen a espíritus cansados, Y ya al mío solo alcanza fuerza, Para esa melancolía, simpatía, Con que el viajero en reposo contempla la palmera lejana, Encendida en el último adiós del sol, Única compañera sobre la vasta soledad. Fin Elogio de la soledad Preventas del cobarde y de la indiferente reputan algunos la soledad, Oponiéndose al criterio de los santos que renegaron del mundo Y que en ella tuvieron escala de perfección y puerto de ventura. En la disputa acreditan superior sabiduría los autores de la opinión astética. Siempre será necesario que Los cultores de la belleza y del bien, Los consagrados por la desdicha, Se acojan al mudo asilo de la soledad. Único refugio acaso De los que parecen de otra época, Desconcertados con el progreso. Demasiados altos para el egoísmo, No le obedecen muchos que se apartan de sus semejantes. Apuesta causa favorece a menudo tal resolución, Porque así la invocaba un hombre en su descargo. La indiferencia no mancilla mi vida solitaria. Los dolores pasados y presentes me conmueven. Me he sentido prisionero con las ergástulas. He vacilado con los hilotas ebrios para inspirar amor a la templanza. Me sonrojo de afrentosas esclavitudes. Me lastima la melancolía invencible de las razas vencidas. Los hombres cautivos de la barbarie musulmana, Los judíos perseguidos en Rusia, Los miserables hacinados en la noche como muertos en la ciudad del Támesis, Son mis hermanos y los amo. Tomo el periódico, No como el rentista para tener noticias de su fortuna, Sino para tener noticias de mi familia, Que es toda la humanidad. No rehuyo mi deber de centinela de cuanto es débil y es bello, Retirándome a la celda de estudio, Yo soy el amigo de los paladines que buscaron vanamente la muerte En el riesgo de la última batalla larga y desgraciada, Y es mi recuerdo desamparado ciprés Sobre la fosa de los héroes anónimos. No me avergüenzo de homenajes caballerescos ni de galanterías anticuadas, Ni me abstengo de recoger en el lodo del vicio la desprendida perla del rocío. Evito los abismos paralelos de la carne y de la muerte, Recreándome con el afecto puro de la gloria, De noche, en sueños, oigo sus promesas y estoy, Por milagro de ese amor, Tan libre de lazos terrenales como Aquel místico al saberse amado por la madre de Jesús. La historia me ha dicho que, en la Edad Media, Las almas nobles se extinguieron todas en los claustros, Y que a los malvados quedó el dominio y la población del mundo y la experiencia, Que confirma esta enseñanza, Al darme prueba de la veracidad de Cervantes que hizo estéril a su héroe, Me fuerza la imitación del sol, Único, generoso y soberbio. Así defendía la soledad uno, Cuyo afligido espíritu era tan sensible, Que podía servirle de imagen un rasgo acorde hasta con la más tenue aura, Y en cuyo seno se prolongarán todos los ruidos, Hasta sonar recónditos. Fin La alucinada La selva había crecido sobre las ruinas de una ciudad innominada. Por entre la maleza sumaba a cada paso, El vestigio de una civilización asombrosa. Labradores y pescadores vivían de la tierra aguanosa, Aprovechando los aparejos primitivos de su oficio. Más de una sociedad adelantada había sucumbido, De modo imprevisto, En el paraje malsano. Conocí, por una virgen de mente, El suceso más extraño. Lloraba a ratos cuando los intervalos de razón suprimían su locura serena. Se decía hija de los antiguos señores del lugar. Habían despedido de su mansión fastuosa una vieja barbuda repugnante. Aquella repulsa motivó sucesivas calamidades venganza de la arpía. Circunvino a la hija unigénita casi infantil y la persuadió a lanzar con sus manos puras Hierbas cenicientas en el mar canoro. Desde entonces juegan en silencio sus olas descolmadas. La prosperidad de la comarca desapareció en medio de un fragor. Arbustos y herbajos nacen de los pantanos y cubren los escombros. Pero la virgen mira, durante su delirio, Una floresta mágica, envuelta en una luz azul y temblorosa, Originada de una apertura del cielo. Oye el gorjeo insistente de un pájaro invisible Y celebra las piruetas de los duendes alazos. La infeliz sonríe en medio de su desgracia Y se aleja de mí, diciendo entre dientes Una canción desvariada. El solterón El tiempo es un invierno que apaga la ambición Con la lenta, fatal caída de sus nieves. Pasa con ningún ruido y con mortal efecto. La tez amanece un día inesperado marchita, Los cabellos ilustre y escasos, Fácil presa a la canicie menguando el esplendor de los ojos, Sellada de preocupaciones la frente, El semblante amargo el corazón muerto. Sobre el mundo en la hora de nuestra vejez Llora la amarilla luz del sol Y no asiste a dulces cuitas de amor La romántica luna Blancos, fríos, rayos de acero Envía desde la altura melancólica Pasó la juventud favorecida por el astro benéfico En las noches de ronda don Juanesca Desde hoy, preside el desfile de los recuerdos En las noches en que despiertan pensamientos Como ruidos en una selva honda Ha pasado el momento de unirse en amorosa simpatía Hace ya tiempo que, con la primera cana Se despidió para siempre el amor espantado del egoísmo Y la avaricia Que los corazones viejos hacen su morada Ahora comienza La misantropía El odio de lo bello y de lo alegre El remordimiento por los años perdidos La queja por el aislamiento irremediable La desconfianza De sobrar en la familia que otro ha fundado Trabaja Pena la imaginación del soltero Ya viejo Daría tesoros por el retorno del pasado No muy remoto En que pudo prepararse para la vejez Voluptuoso nido en regazo de mujer La alegría ruidosa de los niños Canta en nuestro espíritu Castigo inevitable Sigue a quien la desecha Para sus años postreros Y Es más feliz que todos los mortales Quien participa con interés De padre En ese inocente regocijo Y se evita en la tarde De la vida La pesarosa calma que aflige al egoísta En su desesperante soledad A este Desligado de la vida Desinteresado de la humanidad Estorboso en el mundo Lo espera con sus fauces oscuras La tumba Fastidiado debe ansiar la muerte Ya que su lecho frío Semeja A taúd Rigido Cuando descansa en la noche Con la nostalgia de amorosa compañía No le intimida el pensamiento De la tierra sobre su cadáver El horror del sepulcro Es ya menos grave Que el hastío de la vida Lenta y sin objeto No le importa el olvido Que sigue a la muerte Porque Sobreviviendo a sus amigos Está sin morir desamparado Quisiera apresurar sus días Y desaparecer por miedo Al recuerdo De la vida pasada Sin nobleza Como un río En medio estéril En riberas Huye también De recordar Antiguas alegrías Refinadamente crueles Que engañaron Al más sabio De los hombres Convenciéndolo De la vanidad Del todo Así concluye pensando El que sus goces Recogió espinas Y vivió inútil Aún más desolada convicción Cabe a quien Ni procreando Se unió en simpático Lazo con la humanidad Ahora olvidado Triste Duro a todo afecto El corazón Si derramara lágrimas Serían Lavas ardientes Venidas De muy hondo Fin Hechizo La tarde Aterida Vestía De azul Ceniza Y plata Las neblinas Fantasmas De la atmósfera Bajaban La escala Del monte Procero Hasta las ondulaciones De la tierra Dura y parda Circulaban Arpegios Moribundos Sones Eólicos Gemidos Del aire Descendían Sacudidos Copo La tristeza Y una difusa luz Tildaba Los vértices De cristal La niña De infausta Belleza Rompía Con emersión Del nelungo Del nelungo Del lago Del tedio Lucía También colores Austeros Y marchitos Excepto El azul Cándido De los ojos Infantiles Y el lujo Solar De la cabellera Capaz De coronar Con majestad De tiara Su continente De sacerdotisa Intacta Al servicio De una religión Astronómica Yo soy ahora Un mar callado Al pie De una columna De basalto Orillas De un reino De escaldas Donde no alcanza El sol Oblicuo Y ella Misma Druideza De espantoso Bosque Sugiere El lago De una comarca Hiperbórea Oscuro Y glacial De donde huyera La danzante Luz Con él Arribo De noviembre Y su rostro Perdura en mis ojos Desde que me Apareció Por vez primera En el curso De un letargo Del cual desperté Con la súbita fractura De un espejo En medio de mansión Desamparada Una noche Interminable La noticia De su nombre Debía Renunciar Mágicamente Este segundo Encuentro Parecido Al reconocimiento Fortuito Desenlace De los dramas Fatales Yo conocí Aquel nombre Leyéndolo Con dificultad A la luz De arrinconada Lámpara En la sala De una fiesta Concluida Aquella luz Era intermitente Fuliginosa Y de color Pálido También era De color Pálido Los contados Trechos libres Del cielo Y Con significación De presagio Irrevocable Una nube Enorme Vampiro De alas Satánicas Estorbaba En aquel Instante El nacimiento Del sol El rezacado La tempestad Invade La noche El viento Imita Los resoplidos De un cetáceo Y bate Las puertas Y ventanas El agua Barre Los canales Del tejado He dejado Mi cama Y me he asomado A mirar la calle A la ventana De la sala En ruinas Los meteoros Alumbran Un panorama Blanco Estoy a solas En la oscuridad Restablecida Velando El sueño De la tierra Mis compañeros Avezados Al trajín De estepas Y desiertos Me abandonaron Perfidamente En esta aldea Etapa De jornada Arriesgada Rehusaron Admitirme Al aprovechamiento De sus riquezas Guardando Para sí Todos El secreto De sus metales Y piedras Mentaban Un lago Verde Y salobre Escondido En una selva De pinos Amenazada Por el brumazón La aldea Es el campamento De una banda Feroz Hombres De teza Marillenta Circulan Inquietos La espada En el puño Calado El sombrero Cónico Aliento La esperanza De volver A mi suelo Meridional Cerca del mar Bruñido Por el sol He tratado Mi fuga Con un hombre Menesteroso De la Habilzada Raza Aborigen Ofrece Conducirme Por caminos Desusados A espaldas De salteadores Homicidas Él y yo Escaparemos Definitivamente De este lugar Donde las víctimas Escarpiadas Invitan Las aves De rapiña Criadas Entre las nubes Torpas Fin La casa Del olvido Un espejo Retrata La oscuridad De la estancia Donde los muebles Antiguos Aumentan La majestad De la sombra El color Amarillo De los marcos Guarniciones Y entalladuras Vacía Y fenece En un borde Negro La estancia Ocupa Un extremo Inferior De la mansión Desierta Salvo de ruidos Y de alarmas Conviene Con la meditación Abismada Y con el Desconsuelo Infinito Rememora De las ilusiones De antes Desfile De lamentos El sueño De semblante lívido Y alas funerales Visita el retiro Inexpugnable Posando finalmente Sobre el piso De alfombras Él es La única interrupción Del soliloquio Vertiginoso Una alta ventana Descubre El cielo Sublime Donde la nube Flota Con natación De náyade Y corre Con la desbandada Fuga De atlanta Un vegetal Flexible Sigue La jamba De la ventana Se dobla Un arco Y termina En flor Solitaria Una flor Que parece De artificio Gasta Indemne Del tiempo Color De alabastro Y sin aroma Y esa flor Beata De palicel Litúrgica Traba relaciones Dichosas Con una estrella Divisada Desde la ventana De un mismo sitio Del cielo Pero la flor Padece Otro amor Secreto Y más vehemente Solicita El estanque Vecino Yacija Del agua Dormida Y desnuda Y quiere escapar De la sombra Para morir Sumisa Bajo El dardo Del sol Igualando El sacrificio De tal Cautifa Amante Del vencedor En bárbara Epopeya La luna Coloca Un limbo De plata Sobre la flor Enjuta Monja Negada Al sueño Y sustraída Del mundo Una noche Amenizada Con inmensa Luz Remota Preludio Y mensaje Del cielo Y esa noche De contemplación En su llanto Estanque Murmura En sueños El agua Virginal La mansión Enorme Engrandece Los fantasmas De la sombra Y recibe La inundación Del sol Con el sosiego Del desierto Dispone La mente A la meditación Escrupulosa De la muerte Y su recinto Sellado Enuncia Agüeros De la eternidad En el centro De la morada Funeral Edificada Con regularidad Severa El ahogado Pozo antiguo Convertido En fosa Puede sustentar La vida De un ciprés Inmóvil El árbol Uraño Vigila Sin fin Sobre la fosa Inadvertida Y su cúspide Finalmente Elevada Por encima De los muros De la mansión Demanda El horizonte Lejano Y el lenitivo De la aurora Fin Cuento Desvariado El infante De los reyes Proscritos Fue abandonado En un esquife Después de vencidos En la contienda Desesperada Bogaba En medio Del cántico De las olas Salvajes Hacia la isla De los naufragios Visitada Por las aves Aportó Derechamente Sobre lo esperaba El adepto De una ciencia Aborrecida Árbitro De los elementos Adornado Con una guirnalda De roble Había dejado Había dejado De las ruinas De fortalezas Inmemoriales Al sospechar Al sospechar El arribo Del predestinado Debía transmitirle Las enseñanzas Fiadas A la memoria De una secta Formal Temerosa De escribirlas El niño Creció Con solo respirar Un aire Vital Mandaba Sobre la Pilicia De las aves Celosa De contentar Su voluntad Inocente Y de contarle Mensajes De un origen Superior Su vida Apacible Conserva El dejo De un solo Pesar Desde la evasión Inopinada Del maestro La isla Alargaba En ese momento De la tarde Su sombra Triangular Sobre el mar Violáceo La luna Anegada En la borrasca Inspira Solitario La imagen De una mujer Distante De alma Simpática La busca De un pajel Insumergible De estela Argentina Ella vive Abrazada Una esperanza En el aposento Más alto De una torre El proscrito Descubre Su única hermana En la mujer Vigilante Conoce El principio De su separación Y recupera Por sus avisos Y con los medios Aprendidos En la isla Tormentosa Los bravos Súbditos De sus progenitores Fin El romance Del bardo Yo estaba proscrito De la vida Recataba dentro de mí Un amor Reverente Una devoción Abnegada Pasiones Macerantes A la dama cortés Lejana de mi alcance La fatalidad Había asignado Mi frente Yo escapaba A meditar Lejos de la ciudad En medio De ruinas Severas Cerca de un mar Monótono Allí mismo Rontaban Animadas Por el dolor Las sombras Del pasado Nuestra nación Había perecido Resistiendo Las cortesías De una horda Inculta La tradición Había vinculado La victoria En la presencia De la mujer Ilustre Superviviente De una raza Invicta Debía acompañarnos Espontáneamente Sin conocer Su propia importancia La vimos La vez última Víspera Del desastre Cerca de la playa Envuelta Por la rueda Turbulenta De las aves Marinas Desde entonces Solamente El olvido Puede enmendar El deshonor De la derrota La hierba Crece En el campo De batalla Alimentada Con la sangre De los héroes Fin Isabel Había recibido Del cielo El presente De una belleza Infausta Sus ojos Benignos Se abrieron Llenos De espanto A la maravilla Del mundo Y una estrella De lumbre Matinal En veleso De los arcángeles Aguerridos Se extinguió Esa misma hora En el infinito Yo velaba Al margen De su cuna Y concebía Pensamientos felices Para allanarme El porvenir Yo la admití Y la guardé En mis brazos Con el fin De salvar Su infancia De los ejemplos De la tierra Y dirigí Y dirigí Desde entonces Su voz ferviente A cantar La agonía Del vía crucis Y la resistencia De los mártires Yo me retiraba Sobre el vértice De una colina Vigilar Y defender Su esparcimiento En un valle Recondito El lirio Galante De la parábola Alternaba Con el rosal Nacido Y florecido En una misma noche Sobre la tumba De Isolda Yo La seguía Una entrevista En la hora Del alba Cerca de un río Transparente Se enajenaba Al fijarse En el discurso De un anciano Doctor o caballero En el reino celeste Y se perdía En la admiración Del signo De la cruz Pintado súbitamente En el aire El himno De unas vírgenes La invitaba Con instancia Desde un bajel Rutilante Dijo mi nombre Entre Promesas Antes de Transfigurarse Y perderse En el espacio Y consiguió De tal modo Incorporarme Del suelo En donde me había Derribado El sentimiento De su ausencia Fin El nombre El nombre Un navegante Del rey Salomón Celebraba Sus aventuras En un mar Diáfano Y lucía Las perlas Y los corales Del abismo No alejaba De sus hombros Un pájaro De voz De voz Humana Unos leones Amenazaron La nave Desde un litoral Ardiente Los marinos Acertaron A distinguirlos En medio Del resol Y los hirieron Con saetas Encarnizadas Un viejo De fisionomía Aguda Gobernaba De noche El viaje Después De humillarse En presencia De una luna Bermeja Reducida A un esquife Pertenecía A una raza De costumbres Livianas Avesada Prosperar Con la guerra Adquiriendo Cautivos Para venderlos De nuevo Los marineros Se amedrentaron Al escuchar Su discurso Infame Y lo Prendieron Maniataron A la boca De las fieras Donde rugían Más gravemente El viejo Dirigía La nave A los jardines De loto Del olvido El ave De voz Humana Sobrevino Poco después A garantizar La fortuna De la navegación Un pasajero Intentó abatirla Con su arco De marfil Pero la disuadió El grito Unánime De los demás El ave Se colgó Del hombro Del navegante Hebreo Autor Del cuento Enunciaba A cada instante El nombre De su dueña Y retenía En sus alas El perfume De un camarín Felicidad Es el apelativo Constante De las princesas En los reinos Fantásticos Fin El niño Los egipcios Aprendieron De las avispas El arte De fabricar El paviro Un niño Refractario A la disciplina Debió De sorprenderlas En su trabajo Febril Resistió Los dardos Empozoñados Y contó A sus padres Durante La convalescencia El denuedo Y el ingenio De los insectos Los antiguos Alaban El entendimiento De las mujeres Egipcias Y su consejo En la administración De la república Familiar La madre Del niño Discutió La manera De imitar El aderezo De las avispas Y acertó Con un nuevo Medio De facilitar La comunicación Entre los presentes Y los venideros El papel Se usa Desde entonces En vez De la piedra El labrador Egipcio No ganaba La propiedad De su campo Y era despedido Sin remedio El invento Del niño Debió De mejorar La existencia De sus progenitores Y los salvó Seguramente De sucumbir En el trajín De la obra Pública Sufriendo La dieta De Las tres cebollas Crudas Y el azote Del sobrestante Fin Los acusadores Yo defendí A la hija menor Del rey Cuando se vio Estrujada Por sus hermanas Infieles Emprendí Desde ese momento El camino Del destierro Atravesé El mar En una noche Y me encontré Delante De una costa Derruida Reconocí El domicilio De un eremita Servido Por una muchedumbre De aves marinas Deporte espeso Y voz gutural Él puso En mis manos Una gaita Yo debía Sonarla Al caer la tarde Y sus melodías Bastaron Para crear La imagen Del suelo Nativo Y salvarme De olvidarlo Yo cultivé De tal modo El sentimiento De la ausencia Y alcancé Fama de artista Elocuente Y retribuía La hospitalidad Con los sones De una música Sensible Yo Tocaba la gaita En medio De la incertidumbre De un crepúsculo Vano Y rizado Por la lluvia La luna Surgía Poco después Ceñida De una Aureola Tenue Y recordaba A la virgen Resentida Y su corona De verbena Céltica Las hermanas La ocuparon En ministerios Indignos Y de apremio Atentas A marchitarla Adoleció Y murió Al reparar En su belleza Mustia Y calopines Y fregonas Compusieron El cortejo De su entierro Yo quise Difundir El mal caso A los cuatro vientos Y lo refería A los actores De una farándula Aprovechando Una estancia De su carreta Fin La nave De las almas Recuerdo Apenas El lugar De mi ausencia Una columna De fuego Iluminaba El litoral Boreal Yo me había Perdido En un desierto De nieve La voz De mi congoja Subía Hasta las nubes De ámbar Pálido Tu fantasma Vino De la distancia En la nave Taciturna Dirigida Por el vuelo De un albatros Herido Tu vida Real Se había Deslizado Siglos antes En una ciudad Gentil Shakespeare Ha soñado Los jardines Quiméricos En donde Los señores Y las damas De visto Porfían A ganar La agudeza O decantan Los méritos Del amor Con citas Y argumentos De Platón Cipreses Y laureles Demandan El cielo Virginal Yo había Concebido En torno De tu imagen Una leyenda Inhumana Y señalado Tu paso De este mundo En la oscuridad Nocturna Yo deposité Furtivamente Sobre tu féretro Unas violetas Las flores De tu mismo Nombre Tú me llevaste En premio De mi fidelidad Al país Desvaído De tu vivienda A un horizonte De ensueño Yo presencié El desfile Sonámbulo De tus hermanas Las heroínas De la tragedia Y caí De bruces A la vista Del dolor Bajo los aletazos De un pájaro Vengativo Condenado A la suerte De Satán Fin Las almas La nave Tenía el nombre De una flor Y de un hada Dividía rápidamente La superficie Elástica Del mar El grumete Anunciaba Voz en grito La isla De las aves Procelarias Sus rocas Se dibujaban En el crepúsculo Tenue Simulando Las reliquias De una ciudad Significaban La guerra De los elementos En un día Inmemorial Una humareda Se descomponía A breve distancia Del suelo En una serie De orbes Distintos Un ser Aleve Se entretenía Quemando leña verde En una atmósfera Alterada Artificiosamente De donde venían Las figuras Inusitadas Del humo Pisando tierra Descubrimos Al autor Del fuego La naturaleza Había intentado De modo Involuntario Y a ciegas El esbozo De una criatura Humana La malignidad Del endemoniado Se transmitaba En su Fisionomía Rudimental Encerraba El viento En un Odre Lo tratamos Osadamente Y sin respeto Y lo dejamos Inerme Y contrito El nombre El nombre De nuestra Nave Despertó De su Letargo Y redimió De su Cautiverio Una compañía De formas Aéreas Nos siguieron En el Tornaviaje Y su Presencia No llenaba El espacio Las condujimos Al pie De un Monte Y penetraron En el seno De unos Árboles Para esconderse Una laguna Las rodeaba Y defendía Con sus Gases Quedaron Bajo La encomienda De un Ave Libre De los Menesteres Y limitaciones De la Vida Fin El Duelo El Garán Quedó Tendido En el Suelo De nieve Entre Los Árboles Disecados Por el Invierno Salía Del Baile De Máscaras Animado Por la Pasión De los Celos A Demandar Un Desagravio Recibió En el Pecho La Aguda Lámina De Hierro La Dama Vestida De Terciopelo Azul Motivo De La Discordia Presenció El Curso Y El Desenlace Del Conflicto Sangriento Le Atribuían En secreto Uno De Los Apellidos Más Nobles De Francia El Mágico De Robilla Escarlata Sostiene Sus Brazos Al Moribundo Y Escucha Las Últimas Palabras Enunciadas Con La Voz Ansiosa Y Débil De Un Infante Presta El Auxilio De Una Ciencia Difamada La Mujer Curpable Se Recoge En El Palacio De Exquisita Arquitectura Sus Autores Y Fabricantes Se Habían Inspirado En La Fauna Balbuse Balbuse De Miedo Al Considerar La Noticia De Una Peste En Saña Con Las Hermosa Y Criada En Los Puertos De Levante La Dama Sucumbe En La Sala Del Piso Del Porfido Al Lado De Su Lebre Blanco Ha Divisado En La Penumbra De Los Aposentos La Figura Mortal De Empous Una Larva De Ojos De Envidia Y Cabeza Fin